¡Mamá! ¡Que bailen las mamás! ¡Que bailen las mamás! ¡Vamos chicos! ¡Ahí! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos chicos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Acerero! ¡Traigan este balón de esta bandera! ¡Vamos! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡Traigan este balón Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡Vamos Tichel! ¡No lo dejes! ¡Quieres morir! ¡Sí! ¡Texto los niños! ¡No se vea bien! ¡Vamos Tichel! ¡zen Nueéc ovat MV! ¡Satop! ¡Satop! ¡Ohольш goto! ¡Se vea bien! ¡Que revolucionan! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!